Bienvenidos nuevamente a un nuevo video, en esta ocasión para hablar del fútbol femenino nicaragüense y es que volvió a suceder, volvió a pasar y una vez más, como ya es de costumbre, la Federación Nicaragüense de Fútbol envió sus famosos e-mails para dar a conocer a los representantes de los clubes que el inicio del torneo se suspende, el pan de cada día nuevamente presente, no es de extrañarse la informalidad que nos viene acostumbrando, no solo en el fútbol femenino, sino también en el fútbol masculino, esta oportunidad se suspende por completo en la jornada de la máxima categoría, el ente regulador del fútbol dio a conocer un comunicado en el cual, tras llevarse a cabo en su debido momento congresivo técnico con los equipos participantes, se definió que el inicio del torneo de apertura 2023 para el fin de semana 30 de septiembre y 1 de octubre, sin embargo en los últimos días se ha recibido comunicación por parte de 4 de los 10 equipos, los cuales están inscritos en la competición, en la que de manera formal solicitaron que la reprogramación del inicio del torneo se diera para la siguiente semana, entre los motivos pendientes a completar los requisitos, la participación para dicha solicitud se encuentra confirmación de cancha, planillas incompletas, contratos pendientes de jugadora, confirmación de uniformes de juego, entre otros aspectos. Ante esta situación, considerando que es un porcentaje importante de los clubes participantes con varios pendientes para la disputa de sus respectivos partidos, se ha decidido conceder únicamente una semana de prórroga para finiquitar estos aspectos. Esto quiere decir que por lo tanto el torneo de apertura 2023 de Liga Femenina dará inicio el fin de semana del 7 al 8 de octubre del 2023. Ya muchos equipos habían anunciado sus partidos, entre ellos su motivo Fútbol Club, que incluso también manifestó ciertas incomodidades en sus redes sociales. Si te ha gustado el video, dale me gusta, comparte y suscríbete a nuestro canal de YouTube para mantenerte informado del fútbol femenino nicaragüense y otras disciplinas deportivas.